...de mi misma copa. Es una canción tientos de Florencio y Escolines. Yo le ruego un fuertísimo aplauso para Lola García. Me dices de mi misma copa, buscándolo por ti último. La piel te hará como tu mario, que tiene el regalo contigo. Seguí tus pasos tras el pico en los caminos, a convertirme en el juguete de tu amor. Y con un bebé en las paseas de tu cariño, te recomiendo la alegría de mis ojos. Por ti rompí con mi arte, por ti acabaron con mis amigos. Y con un bebé en las pico en las pico en las pico en las pico en las pico. Por ti rompí con mi arte, por ti acabaron con mis amigos. Por ti se puso un grande, que va vagando con los caminos. Y con un bebé en las pico en las pico en las pico en las pico en las pico. Y con un bebé en las pico en las pico en las pico en las pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!